La Fiscalía pide prisión preventiva en contra del expresidente Lenín Moreno y de 35 personas más, por supuesto sobornos en el caso Sinoidro. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y el presidente de la Corte de Justicia, Iván Zaquizela, se reúnen para formalizar diálogos sobre seguridad. La mafia albanesa operaría en Ecuador desde hace dos décadas, según un informe internacional. El país se ha convertido en su principal punto para exportar droga a otros continentes. Detienen a dos guardias y al jefe de servicios del Hospital Guayaquil, luego de que sicarios irrumpieron en esa casa de salud y asesinaran a un paciente. Nuevo Shot Bay Energy Mass me activa. Para más información visita ecuavisa.com Gracias.